Amigos, el reporte lo hacemos desde la avenida 6 de Valencia, sitio donde se realizó la concentración como está por el presidente encargado Juan Guaidó, la gestión del juez del dirigimiento entre funcionarios de la Policía de Calabones y manifestantes que se registra a esta hora en la avenida 6 de Valencia y en lo que observan ustedes es una manifestación en la avenida 6 de Valencia donde manifestantes y funcionarios han iniciado este enfrentamiento tras la movilización convocada en horas de esta mañana.